Y ya estamos de vuelta en el mejor programa de entretenimiento, muchísimas gracias por su preferencia y estamos ahora en la cocina con nuestro chef Jorge Gámez y es que vamos a preparar, preste mucha atención, unas enchiladas que rico, rellenas de chorizo y bueno pues esto en salsa de zanahoria al habanero. ¿Cómo estás chef? ¡Qué gusto saludarte! Muy bien, gracias, gracias, ya listos para cocinar. Exactamente, pero ¿qué te parece si antes de comenzar con la preparación y también ahí anótenlo en casita que no se les vayan los ingredientes? Claro que sí, son ingredientes como por lo regular siempre procuro que sean ingredientes muy fáciles que tenemos en la alacena para unas recetas prácticas que estén muy buenas. Mira, para el relleno solamente vamos a ocupar chorizo ranchero, vamos a utilizar jamón de pierna, vamos a utilizar queso gouda o queso manchego o queso asadero, lo que sea de su preferencia. En este caso vamos a utilizar gouda, puré de tomate, unas hojitas de, digo, una pizquita de comino, sal y pimienta, ¿no? Y para la salsa vamos a utilizar mantequilla, cebolla, ajo, zanahoria, unas hojitas de tomillo y este, vamos a poner harina, un poquito de harina para ligar. Ok. Y en este caso un chorritito de este, de vinagre blanco y sería todo. Ok, ahí están los ingredientes, continúan en su pantalla para que tomen nota y no se les vaya justamente al momento de preparar esta receta. Y bueno, pues de estos ingredientes también pues muy fáciles también de conseguir, ¿no? Sí, claro, son recetas súper económicas, súper sencillas, ¿no? Un par de zanahorias para la salsita, pues obviamente, este, un chilito habanero. En dado caso que digas, bueno, me da temor el habanero, lo podemos sustituir por este serrano, por acuariasmeño, este, un chilito de árbol también, obviamente, este previamente hidratado. En el mismo, en la misma agua. Pero es tan picoso el habanero, ¿o sí? No, pero mucha gente sí le da como que temorcito. Ok, ahí está, entonces lo pueden hacer al gusto. Y, este, pues, ¿qué te parece si comenzamos? Claro que sí. Pues mira, vamos a empezar con el relleno y vamos a empezar con la salsa. Ok, excelente. Entonces, para la salsa, lo que vamos a utilizar, vamos a poner, este, un chorritito de aceite, ¿no? Chorrititito de aceite nada más para no quemar la mantequilla, obviamente, como siempre. Ok. Lo he recomendado mucho. Vamos a poner nuestra mantequilla. Ponemos la mantequilla que se empiece a derretir y en la mantequilla vamos a fundir el ajo. Ok. ¿No? Los cortes del ajo no tienen que ser, este, completamente perfectos. No importa aquí. Pero sí que esté en, este, parejito el corte. Para que, como en todo, toda preparación o todo relleno, todo guisado que vayamos a hacer, yo les recomiendo mucho que siempre esté lo más parejo posible. Ok. No importa, salvo que sea para decoración, sí, tenemos que tener mucha atención al detalle del corte. Claro, sí. Pero, si este, como en este caso vamos a licuar, no tiene tanto que ver que sea brusco. Pero sí que esté parejo, ¿para qué? Para que no nos vaya a unos pedacitos más chiquitos estén primero que los otros más grandes. Y ahí nos estamos ya batallando con que esto ya se coció de más, ya ahí, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, mira, nada más nuestra cebollita. ¿La cebolla en más cantidad que el ajo? Sí, obviamente. Ok. ¿No? Ponemos nuestra cebollita, ponemos nuestro ajo, este, que se empiece en la citrona. Ok. ¿No? Perfecto. Te fijas, aquí ya empieza a citronar. No le vamos a dar un dorado, este, muy marcado, no lo necesitamos. Nada más en cuanto la cebolla se acitrone, este, nuestro ajo, obviamente no tan fino para que no se tarde en cocinar, o sea, más bien no se cocine rápido y no se nos amargue. Ok. Ya cuando está más o menos doradito, lo que vamos a hacer, este, vamos a poner nuestro chile habanero. El chile habanero también, este, brusquito. Ok. No es necesario que esté tan, tan fino el corte. Ok. ¿No? Y pues bueno, mira, ya se está cocinando esto. Cuando la cebolla ya la vemos con unas, unas notas transparentes, ahí es cuando vamos a poner, este, nuestro chile habanero, como les digo, ya sea el habanero, ya sea jalapeño. A mí, en particular, me gusta mucho como que la sinergia que hace la zanahoria. Claro, sí, sí, sí. Mientras tanto, nosotros vamos a utilizar zanahoria cocida, ¿no? Obviamente, bueno, yo ya la tengo cocida por cuestión de tiempo. En casa la vamos a poner a cocer y aquí, en este caso, lo que vamos a poner en el agua es una pizquita de azúcar para que cuando se esté cociendo agarre unas notitas dulces todavía a la zanahoria. Pero no se nos pasen, o sea, ligerita la azúcar. No, no, nada más. Lo que agarras con tres deditos es lo que vas a poner. Ok. Y pues bueno, mira, ya tenemos aquí nuestro aceite, una, una casi que nada del aceite. Ok. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar con el chorizo. Y es una casi de nada de aceite, ¿para qué? Para que la misma grasa que suelta el chorizo, en esa misma grasita vamos a cocinar. Ok, ahí está. Ajá. Muy bien. Y en estos momentos, pues ahí estamos. Sí, mira, aquí ya se están cocinando las dos. Ok. Más o menos de la, ya ahorita con la cebolleta, el ajo y el habanero, ¿cuánto tiempo llevamos? Esto es rapidísimo, en un par de minutitos, como es muy rápido. Pero la zanahoria, como te comento, este, ya cocida, vamos a sacar unos, ay, aquí ya no. Ok, andan vivas. Sí, unos cortecitos. Ajá. Y vamos a empezar a adorar junto. Ok. Con todo lo demás, que se empiece a cocinar. Y es momento de cuando le vamos a poner aquí nada más una pizquita de sal, una pizquita de pimienta. Y mientras, ya que se está cocinando nuestro chorizo, aquí lo que vamos a poner va a ser el jamón. Ok. Jamón de pierna, de cerdo, para que vaya en sinergia, ¿no? Obviamente, que sea con su canistería de confianza, donde ya conocemos el jamón o la marca de... Ajá. El favorito hombre de cada persona. Exactamente, de casa, ¿no? Para el sándwich de preferencia. Los cortes sí que sean chicos. Aquí se aplica. Sí, que sean un tantito chicos, que no sean muy bruscos. ¿Por qué? Porque vamos a... Como va a ser para el relleno, no deben de ser tan gruesos. Ok. Para que no se nos... En eso sí tenemos cuidado, entonces. Y ya, mira, ya se nos está cocinando esto. Posteriormente aquí, lo que vamos a poner es un tantito de harina. Ok. Esto nos va a ayudar para espesar, ¿no? Ok. Para ligar nuestra salsa, ¿no? Ya que se cocine, aquí también ya lo estamos cocinando. Este es el punto cuando le ponemos la pizquita de comino a nuestro relleno. Una pizquita... Igual ligero, que no se nos pase, porque sí el sabor podría cambiar muy drástico, ¿no? Claro, y aparte del comino, para mucha gente le creen un tanto pesado. El exceso es muy pesado el comino, ¿no? Eso lo tenemos más, como que más marcado para unas cocinas de unas tendencias más de origen étnico, que tienen un poquito más de costumbre para los condimentos, ¿no? Si te fijas, ya se sudó nuestro jamón. No vamos a buscar lo que esté reseco ni que esté excesamente dorado. Ok. Ya está sudadito. Ok. Y aquí es cuando vamos a poner el puré de tomate, ¿no? Un tantito del puré de tomate nada más, que se nos cocine. Ay, el olorcito ahorita ya está agarrando. Esto, ya aquí se nos está dorando. Ajá. Ya se está cocinando la harina. Y le vamos a poner un chorrito aquí del agua donde cocimos la zanahoria, ¿no? Ok. Aquí. Y lo vamos a dejar que se siga cocinando, ¿no? Esos son a veces muchos los secretos, ¿verdad? Los jugos con los que cocinas los alimentos, ¿verdad? Le podemos poner este. Aquí en este caso, por ejemplo, a mi agüita, yo al último le puse un toquecito nada más así de consomé de pollo para enriquecer. Lo podemos hacer también con un calito de pollo si tenemos en la casa, ¿no? Como les he comentado en otras ocasiones, a mí me gusta en la casa de todos ustedes, cuando cocino, tengo mi caldo y lo lleno en las vasijitas para el hielo, ¿no? En los moldes. Y ahí pongo mi caldo concentrado y lo meto a congelar. Entonces, cada que voy a cocinar, saco un cubo de hielo, lo pongo y son mis... ¿Cómo ves? Es un buen tip. Mis consomés este... Es un buen tip, ¿eh? Casero, ¿no? Eso, sí, claro. Oye, qué original, qué creativo. Y bueno, vemos ahí ya que está agarrando colorcito el choricito. Exactamente. Aquí ya se nos está cocinando. Igual aquí, de ser necesario, le podemos también poner un poquito de consomé. Aquí lo tenemos muy bien hidratado. Ajá. ¿No? Un toquecito de sal. Sal igual, poquita. Sí. Pues si cuidemos el jamón es salado, el chorizo es salado. Entonces, cuidemos mucho esa parte y siempre tener la costumbre de probar, ¿no? Híjole, pues estamos con esta preparación. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa y ya veremos el resultado? Así que, vamos y volvemos. Esto es Nuestro Día.